Estás escuchando el episodio 113, ahora sí, güey. Sí, de verdad es que aquí está... Aquí sí, güey. Aquí está acabado en el amor. En esta, sí, güey. De Geek Supremo, el podcast que tiene más números que un centro de rehabilitación. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Dónde está la bolsa mágica, güey? Uy, no, no. Hace mucho que no... La tengo guardada, güey. Es que... ¿Habes pasado? El otro día, sí, cuando se salió esa madre. Sí, estoy muy posible. ¿Se acuerdan de la bolsa mágica, amigas, amigos de Geek Supremo? Nada más quería salir y se acordaba, no... Sí, sí, no. Sí, no. No por nada, nada es posible. Sí, no. Exactamente. Así que bueno, antes de empezar con el análisis de todo, en todas partes, al mismo tiempo. Así es. Me gustaría invitarlos a todas nuestras redes sociales, ahorita mismo, al mismo tiempo, mientras les estoy hablando de este tema. Así es. Que nos encuentren como Geek Supremo en cada una de ellas, acá abajo en la descripción, fácil y sencillito. Rapidito. Rapidito. Rapidito, rapidito. Y recuerden que al final del episodio vamos a mandar las despedidas, que esta vez sí traigo varias. Sí, sí, sí. Esta vez hay despedidas. Sí, sí. Hay varias despedidas. Exactamente. Y ninguna de soltero. Y ahí, güey. Entonces, ¿a qué vine? Entonces, ¿a qué vine? ¿A qué me invitan? ¿A qué me invitan? Este, pero bueno, vamos a empezar con el análisis. A darle. Bienvenido a tu podcast favorito de Cultura Geek en Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti. A ti. Y también al que está al lado tuyo y al que vas a hablarle al rato, que le vas a mandar este video. Bueno, y a mi amigo y compañero. César Briseño y al amigo al que le mandaste ese video, que a su vez puede mandarle ese video. A su perro. A su perro. A su gato. Y sus mascotas, como tienen vida propia, van a decir... Bueno, claro que tienen vida propia, pendejo. Como tienen inteligencia alta. Sobrehumana. Sobrehumana. Van a decir, no mames, ¿esto qué, güey? Y ahí se acaba la cadena. Sí, se acaba la cadena. Con los gatos y los perros. Aspectos en global en el fenómeno social que conocemos como cultura geek. Cultura geek. Cultura geek. Sí. Fácil. Sencillito. Hoy no hay mamada, güey. No. Cultura geek. Cultura geek. Así es fácil. Y pues bueno, antes de empezar con el análisis, traigo los datos supremos de la semana. Datos supremos. Datos. Datos supremos. Pásale los datos supremos. Sí, miren esta ocasión. En esta ocasión le vengo trayendo los datos supremos en formato DVD para que usted se lo ponga. ¿Te imaginas al rato, güey, en el metro de la Ciudad de México? Los episodios de Geek Supremos, cabrón. Sí, güey. Imagínate, güey. Sí, los mejores momentos de los Geek Supremos. Para que usted se lo lleve a su hija. En código QR de Spotify. No necesitaría poca. Hice una playlist que les va a gustar. Sí, güey. Estaría. Y el que vende bubulús congelados va a traer los datos supremos en compilación. No mames, este... Eh, ok. ¿Sabías que el asesino serial Ed Gein inspiró a tres películas legendarias del cine, güey? Que tienen que ver con él, así que él está en el título. Ed Gein. No, güey. Que inspiró a los personajes o a la trama en sí. A ver, disparale. Primero que nada, ¿quién es Ed Gein? También conocido, también como Edward Theodore Gein. Fue un criminal de los Estados Unidos que vivía en Plainfield, Wisconsin. Y, pues bueno, su onda de crímenes fue más o menos por ahí de la década de los 40, 50. Y su modus operandi se basaba en ir a exhumar cuerpos del cementerio y llegó a matar a una que otra persona para elaborar trofeos con las partes de los cuerpos. Así es. Y también, este, hacer, pues, como muebles con la piel, con la parte de los cuerpos y todo ese pedo. Y también utilizaba, pues, máscaras con su... Con la piel y esas cosas. Exactamente. Una mamada. Sí, una cosa de la mierda, güey. Pero bueno, el punto es que inspiró para tres películas que son legendarias. Y ahorita les voy a hablar cuáles son. Primero que nada, tenemos Psycho. Ah, no mames, ¿de verdad le inspiró? Sí, totalmente, güey. Ed Gein está inspirado en el personaje de Norman Bates. Básicamente el modus operandi. Matar... ¿Psycho, güey? ¿Tan antiguo es Ed Gein? Sí, sí, sí. Ah, no mames. Sí, sí, güey. Pues, es de los 40, 50. No mames. Yo creí que era mucho más contemporáneo a los Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper. No, no, no. Fue, de hecho, creo que fue uno de los primeros... ¿Asesinos seriales? Considerado como un asesino serial, güey. Surre, puta madre. Sí, sí, sí. También está, por otra parte, la masacre en Texas. Ay, güey. Esa no sabía que estaba inspirada en... Sí. Pero la masacre en Texas, pues, era de un asesino, un slasher y todo el pedo y... Sí, güey. Ah, bueno, por la máscara. Por la máscara y también porque la casa del asesino tenía decoración con partes del cuerpo. O por tu mano, Simón. Ay, cabrón, qué horrible, güey. Y tú utilizabas una máscara de piel, güey. No mames. No, no seas crey, o sea, cabrón. Con pinche inspiración chingona, güey. Sí, sí. Y por último está El silencio de los inocentes. Nunca la he visto, güey. ¿Nunca has visto? No mames, Polo. No puedo creer que no has visto esa película. Nunca la he visto. Sinceramente es muy buena, güey. Pues, bueno, básicamente lo que se trata, El silencio de los inocentes, es sobre un caso de un asesino serial que mata mujeres para utilizar la piel de las mujeres para ser una piel de mujer. ¿Sabes? Simón, el asesino es Buffalo Bill. Es un súper personajazo, güey. ¿Y por qué se llama Silence of the Lambs? Había ahí un juego de palabras. No, nada, no me acuerdo de dónde viene, güey. Eso podría ser para un análisis de la película, pero es un juego de palabras. Ya no lo tengo bien. Si alguien lo sabe, acabo en comentarios. Porque dije, ah, no más, vamos a ver Silence of the Lambs. Y luego no salió ningún lamp, entonces fue como, eh, nada, esta película pinche. Es que creo que el cordero, eh, ya, según yo, güey, el juego de palabras es el cordero, es la piel de las mujeres. O sea, ¿sabes? O sea, el cordero de, este, el, cuando le quitan el, el, la lana. Ajá, la lana a los corderos. Creo que tiene que, tiene que ver por ahí, güey. Tengo ni la menor fucking idea, güey. Pero bueno, estas tres películas son, aparte, súper taquilleras. Las tres películas son así. La rompieron. La rompieron mi cabrón en taquilla, güey. Sí. Primero que nada, pues, Saiko tuvo un presupuesto de solamente 800 mil dólares. Solamente, güey. Pues sí, güey, o sea, no mames. ¿Quieres 800 mil dólares? Los traigo. ¿Ustedes quieren? Traigo para... Del Monopoly. Del Monopoly, sí, güey. No chingues, no chingues. Sí, no mames, güey. Piedrólares, dije. Piedrólares. Piedrólares. Este, y recaudó 32 millones. No, pues, no, mía, pinche homronazo. Así, pum, güey, sin regreso, cabrón. Masaje en Texas la rompió más, güey, porque el presupuesto fue solamente 140. ¿140 mil dólares? Sí, bueno. Y recaudó 30 millones. No, esos güeyes ahí sí la... Y además crearon... Y esas dos películas, güey, hicieron historia. No fue solo como de... No, pues ya, chingón, ya recuperamos. No, güey, lo que vino después. Ha habido redactaciones, ha habido inspiraciones. Y por último, el silencio de los inocentes, de Silence of the Lamp, tuvo un presupuesto de 19 millones. Y esta madre la me rompió, güey. 272 millones de dólares. O sea, ¿cuánto es eso, güey? Como 25 veces más lo que... No sé, güey. Pues es 19 millones. 19 millones. Sería... 190 millones sería el... ¿10 veces? Ajá. ¿10 veces? No, 10 veces. 10 veces, ¿no? Sí, sí. 10 veces, no. No mames, güey. Qué pedo. Nosotros la rompimos con nuestras matemáticas, güey. Más bien. Ya no voy a decir nada, güey. Ya no voy a decir nada. Y aparte, el silencio de los inocentes fue ganadora de la mejor película del año de 1991, güey. ¿Por qué crees que sea que todo lo relacionado a los asesinos seriales sea tan exitoso? Porque, pues es que hablando en psiquiatría, uno de los casos más difíciles de poder analizar es un asesino serial. Porque es todo un conjunto de factores que lleva a ser un asesino serial, güey. O sea, no es lo mismo una persona que mata por accidente una vez o que mata una vez y ya termina, güey. A que empieza a tener todo un patrón de conductas que son asesinatos continuos, güey. O sea, es algo... Es algo demasiado fuerte, güey. Ya. Para la sociedad ya es algo demasiado potente, güey. Incluso más que un sicario. Porque en sicario hay dinero por medio. Aquí es solamente un pedo emocional, psicótico, psiquiátrico, un chingo de cosas, güey. Entonces, ¿tú crees que el hecho de que digamos, mira, material 1, 2, 3 que salieron basados en un asesino serial son tan exitosos? Bueno, en este caso no creo que haya sido porque... Ay, güey. Todos sabemos que está basado en Edgin. Pero digo, esta clase de cosas sean tan exitosas porque la gente como que busca entender la psique de... Ah, ¿por qué, güey? Sí, exactamente. Y aparte porque tiene mucha potencia como a nivel social los casos de los asesinos seriales. Y verlos en la película se siente bastante real. Ya. Por eso yo creo que suelen ser hits las películas que tienen que ver con asesinos seriales, como la serie de Jeffrey Dahmer. Que después sería bueno traer un análisis, güey, pero... Yo creo que sí, es güey. Pero bueno. Yo creo que sí. Hasta aquí vamos a dejar los datos supremos de tu semana. Aplauso para los datos supremos. Bienvenidos, cabrones. Bienvenidos a la familia. Este... A la familia de viralidad. De viralidad, así es. De viralidad en internet. Sí, sí, sí. Que quiero dejar en claro. Sí, porque digo... No tenemos muchas opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, pues vamos a empezar con análisis de todo en todas partes al mismo tiempo. Lo que te puedo decir, Berni, es que quizás en otra vida yo sería feliz de hacer podcast y pagar mis impuestos aquí contigo. O sea, ¿no eres feliz? No, sí, güey. Sí soy. Pero en otra vida también. Porque ya ves que hay un chingo. Sí, hay un chingo de vidas. Este... Madre. Esa es la primera vez que lo he visto, ¿eh? Sí, güey. Es la primera vez. Me esperé. Me esperé mucho, güey. Porque estas semanas, pues bueno, pasaron cosas que impidieron que la viera. La vi hace cuatro días. Exactamente. Y entiendo por qué ganó la mejor película del Oscar. Sí, sí te lo voy a decir. Yo también, güey. Porque investigué y hay mucha gente que está en contra, güey. Sí, güey. Hay mucha gente que dice que no debió de haber ganado como mejor película. Pero yo siento que eso es parte del... ¿Cómo se llama? Del review bombing que le cae a todo material que sale hoy en día. ¿No? ¿Tú ves la primera vez que la ves? ¿Recientemente? No, es la segunda vez que la veo. Yo la vi en cines, más o menos como a la semana en que salió. Ok. Y me acuerdo que la fui a ver con Ivette. Y los dos salimos así como que, ah, pues está chida, güey. O sea, los dos nos dijimos así como que, uy, la mejor película que hemos visto. Pero yo cuando salí del cine le dije, va a ganar a mejor película del año. Le dije, es de ley que va a ganar. Claro. No porque me encantara, pero porque sí veo todo el trabajo que hay en esa película. El guión es espectacular, güey. Sí. El guión, la neta, es espectacular. No es mucho mi estilo, la neta. La neta, no es como que me encantara. Pero me gustó mucho la manera en que manejan y abordan los temas filosóficos y psicológicos en esta película. Sí. De hecho, eso es una cosa, güey. ¿Cómo agarras un tema tan difícil, güey? Sí. Tan difícil. Y lo haces de comedia, güey. Y lo haces una película de peleas orientales, güey. Porque hay varias escenas en las que se siente eso, güey. Que estás viendo una película de Jackie Chan o ese pedo, ¿no? Que hay un dato súper curioso, güey. No mames que Jackie Chan iba a salir. Iba a ser el protagonista, güey. Ah, ¿en serio, güey? ¿Y por qué no fue? Porque creo que... Ah, lo que pasó es que los Daniels, que son los directores, que es Daniel Kwan y Daniel... ¿San? Y Daniel... ¿Sainert? Los Daniels. Ajá, ¿Sainert? No sé cómo se pronuncia. Los Daniels, este... Dijeron, no, es que la neta queda mejor una mujer para este papel que una... Que un hombre. Y por eso buscaron a Michelle... ¿A la Michelle? A la Mitch. A la Mitch. A la Mitch. Sí, pues la neta viene, güey. O sea, creo que esta película... Michelle Yoh. Michelle Yoh. Tiene muchas... Tiene muchas cosas buenas. Sí. Pero sí, definitivamente no puedo decir que es una película que a mí me pareció perfecta, güey. Ya. ¿Sabes? O sea, siento que hay... Sobre todo en algunas cosas de desarrollo. Ok. Hay partes donde siento que como que... Bueno, ¿y por qué estoy viendo esto? ¿Sabes? Como que... Ah, bueno, ya entendí. Como esa parte en la que se ponen a pelear en el bosque con espadas y que la espada le sale de la mano y de... Bueno, es muy impresionante. Sobre todo teniendo el contexto de que, bueno, güey, los de los efectos no sabían nada, güey. Sí, güey. Aprendieron en YouTube eso. Y no, y... ¡Diem, güey! Y aparte solamente fueron cinco personas encargadas en los efectos especiales, güey. Y lo hicieron durante pandemia. Sí, en reuniones es un cabrón. O sea, no sé. La neta, el trabajo que hay detrás de esta película es... Es espectacular, cabrón. Es británico, güey. Sí, sí, sí. Es una... Sí. Es una obra de... Es una carta de amor al cine, güey. La neta. Pero traducido a... Bueno, estoy viendo la experiencia. En algunas partes yo sí sentí como que medio... Ah, bueno. Pues ya entendí el punto, güey. ¿No? Pero hay otras. Bernie, yo creo que... La escena de las piedras... Sí. Debe ser una de las mejores escenas del cine. Del cine, sí, man. Debe ser una de las mejores escenas de cualquier película, de cualquier género, de cualquier cosa en la vida, güey. Pero, este... No quieres empezar con el resumen, güey, porque ya... Ah, bueno. Ya nos estamos yendo. Es que el resumen está muy complicado, güey. El resumen, básicamente, nos vamos con la premisa. La premisa es sobre Evelyn. Ajá. Este... Que se llama Evelyn Wong. Que es una mujer que está cansada de la vida. Sí. Está decepcionada de las tomas de decisiones que tuvo. Sí es. Este... Se casó con... Este... Waymon Wong. Este... Un matrimonio que se está cayendo pedazos. Este... Por un chingo de factores. Y, este... Básicamente, lo que se trata de la película es... Perdón, este... Evelyn tratando de pagar los impuestos. Así es, básicamente. Pero, de pronto, por algún motivo mágico... Los multiversos se cruzan y ahora resulta que Evelyn es la... Que es un aprendizaje de la vida. Sí. Es la adecuada para... Tú eres la única que puedes... Salvar al multiverso. Salvar al multiverso. Sí, man. No, pero de una forma chida, güey. No Doctor Strange. Eso sí que lo puedo decir. Sí. Eso sí que lo puedo decir. Y nada que ver con todo lo que ha hecho Marvel. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Aquí sí estuvo... Sí estuvo bonito. Sí, Simón. Este... Pues básicamente de eso se trata. O sea... Esta película es de ciencia ficción, pero maneja un sistema de magia. Ok. O sea, es de ciencia ficción porque te habla de un tema que es el multiverso. Pero la manera en que te abordan cómo se mueven las leyes del multiverso es por medio de un sistema de magia. Si te das cuenta, todo viene del absurdo. Claro. Todo es lo absurdo. Simplemente el hecho de que, ah, pues si quieres cambiar de realidades... Cómete el labial. Ajá. Es como haz... Entre más absurdo sea la acción que tengas, se te va a facilitar el poderte conectar con otro universo. Todo se mueve por el absurdo. Y ese es un concepto filosófico bien pasado de verga. ¿El absurdo? El absurdo. Sí, bueno. Es un concepto filosófico que viene del nilismo. ¿Qué es el nilismo? El nilismo es el aceptar que no hay nada. Ok. El que tú digas, al fin y al cabo, no existe nada. Y eso es el absurdo. El absurdo es que no hay nada. Que es uno de los diálogos, de hecho, precisamente de Joy, ¿no? Sí. Creo que lo dice como Joy... Bueno, o Jobu Tupaki, güey. Echera, hombre. Bien difícil. Nunca me lo aprendí. Que es eso de, al final, cuando está toda encabronada, al final, no importa lo único. La esperanza no importa. Te la quito y la chingada, ¿no? O sea, se tratan temas bien densos, güey. Bien densos, Simón. Bien fuertes. Sí. Y el nilismo viene de Nietzsche. Ok. De Friedrich Nietzsche. O Nietzsche. Este... Que básicamente, pues, él es como el existencialista por excelencia. Como diría Panda. El existencialista por excelencia. No, no. El narcisista por excelencia. En este caso sería el nilista por excelencia. Simón. Disfraz, disfraz. Nilista artificial. No suena de la verga, güey. Qué bueno que no... Qué bueno que no lo usaron así. Sí, no. Este... ¿Sabes? Entonces surge de esta cuestión del nilismo. De hecho, o sea, la gona que representa el nada es porque cómo representas el nada, güey. O sea, tienes que pensar en un absurdo para pensar en el nada. Y en este caso fue, mira, ahí hay un circulito que igual... Que qué perro se veía, güey. Ya cuando estaba absorbiendo a la gente, que se veía cómo se iban desmaterializando. Los efectos especiales están. Y su puta madre. No mames, cabrón. O sea, la neta, se pasaron de verga. Pero sí, o sea, todo surge del absurdo. Y el absurdo es un concepto nilista de Albert Camus. Ok. O Camus, mejor dicho. Albert Camus. Que, bueno, él decía que el absurdo es la explicación del nilismo. O sea, tienes que pensar en el absurdo de la existencia porque la existencia es absurda. Ok. O sea, sí, todo estaba basado en mentiras. De hecho, nuestra historia, decirlo de cierta forma, es una sarta de mentiras, güey. O sea, los simbolismos son mentiras. Es decir, nuestra bandera, pues, es una mentira. Existe la bandera, pero el simbolismo de una bandera es una mentira, güey. Es algo que te hacen creer que existe para que puedas darle un significado. Y para, en cierta manera, tener un control de las masas, güey. Eso también lo mencionaba mucho Foucault. Foucault era un existencialista por excelencia. Otra. Disflash. Ya, güey, ya, nada más. Sí, sí, sí. Este, Foucault mencionaba que, pues, este, las esferas del poder utilizan ciertos símbolos. La mafia del poder, como diría. Este, no, hay que dejarlo así. Las esferas del poder, güey. Este, sí, o sea, existen esas esferas del poder que, básicamente, él mencionaba algo que, pues, el poder es una aplicación. O sea, tú tienes el poder de hacer las cosas porque puedes aplicar tu poder. O sea, tus creencias se las pasa a otra persona y fuerzas a la persona en hacer lo que tú quieras. Ok. Eso, básicamente, es, a grandes rasgos, el poder para Foucault. Ok. Y mencionaba que existen esas esferas en el poder que funcionan por separado, pero funcionan a la vez todas conjuntas, güey. Justamente lo que mencionaba Foucault es que es muy difícil hoy en día derribar el gobierno porque el gobierno está lleno de esferas que son cabezas, son como una hidra, güey. O sea, matas una cabeza y surge otra, güey. ¿Por qué? Porque todas las esferas de poder se protegen a que sigan funcionando como deben de funcionar. Y si lo llevamos al multiverso, básicamente, el multiverso funciona. Lo que pasa en este multiverso está pasando simultáneamente en otra parte. De una manera similar, a lo mejor distinta, pero al fin y al cabo está pasando todo en todas partes al mismo tiempo. Sí. De hecho, creo que mis escenas favoritas son estas cuando Evelyn cambia de dimensiones, güey. Sí. Porque yo siempre me he puesto a pensar... A mí se me hace muy interesante que cada autor tenga una idea de cómo es eso. Cómo es viajar en el tiempo, cómo es cambiar entre dimensiones, cómo es este... Incluso el fin del mundo, ¿no? Que un canal que yo veo y que a veces menciono, que es sobre metafísica y esta clase de cosas, que es el de Lorena, la bruja filosófica. Saludos. Que habla de que esas cosas son parte de una inteligencia colectiva superior. Ya ustedes deciden si quieren creer eso, ¿no? Eso viene de Jung. Ah, de Carl Jung. ¿En serio? Sí, Carl Jung. Pues mira, ella dice eso, que lo que existe en el mundo, las visiones que puedes tener, pues no son de, ah, es mi imaginación, sino que tú del mundo de las ideas, que decía Platón, tú lo bajas y es algo que ya existe porque es una memoria colectiva del mundo, ¿no? Pero bueno, yo siento que esta visión de movimiento entre dimensiones es una de las más acertadas, güey. Sí. A mí me gusta mucho creer que de pronto, como esta escena, la primera vez que se presenta el cambio de universo, que es cuando Waymon está en el elevador y se empieza a convulsionar y ya es otro, güey. Sí. Como de, no mames, creo que así de fácil sí sería cambiar entre dimensiones, güey. Sí, ¿sabes? No sé si, bueno, esto de, ah, bueno, ahora hago una pendejada y le pico al aparato. Pues bueno, a lo mejor no tanto así, ¿no? Eso pues yo siento que ya es parte del sistema de ciencia ficción de la película. Pero eso de que de pronto estás y de pronto no estás, se me hace una de las visiones más acertadas que he visto para alguien decir, así puede ser el viaje entre multiversos, ¿no? Sí. No que se abrió un portal mágico de luz. Ay, cabrón. Se abrió un portal mágico de luz y entró Andrew Garfield y la verga. Sino, bueno, simplemente estás, ¿no? Simplemente cambiaste. Que es una cosa que, ¿sabes dónde? Me acuerdo muy cabrón que la pensé cuando vi Vanilla Sky. ¿Has visto Vanilla Sky? No, nunca vi. Hay una parte en la que el protagonista se despierta y está en otro lado. O sea, lo que te venían contando ya cambia. Y es cuando se despierta ya cambió. Como de, bueno, güey, eso es así de rápido. A lo mejor no sufre así de que te jalas así pinche túnel hacia atrás y la madre. Pero creo que el hecho de, ah, pasó, ya cambié de dimensión, para mí es como de, güey, sí, así podría ser, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo lo explicaron. Sí, sí, muy bonito. La verdad es que lo explican de una manera muy artística. Sí. O sea, no es así como visualmente de, uy, no mames, pinche viaje cabronsísimo. Simplemente es como de, güey, pues, o sea, cambio y ya, güey. Este, y aparte, bueno, para esas escenas se hicieron técnicas bien cabrón para, de producción, güey. Lo chingo de esta película es que, pues, es una película independiente. O sea, fue producida por A24, la misma de La Ballena. Y aparte, este, uno de los hermanos de Endgame, ¿cómo se llaman esos productores, güey? Este. ¿Los hermanos rusos? Ajá, sí. Sí, ¿no? Ajá, un ruso. Ajá, lo, lo financió. Entonces fue productor. O sea, que el estudio este año ganó chingos de Óscares, güey. Sí, güey. O sea, no, no. Yo creo que ya independientes ya... Pues sigue siendo independientes. Sí, sigue siendo independientes, güey. Qué chingón. Sí, la verdad es que, güey, este año los Óscares estuvo bien, cabrón. Sí, fue un buen año para el cine independiente y para el cine en otras formas, güey. Sí. Yo siento, ¿no? O sea, hablando también de Pinocho de Guillermo del Toro. Sí. Y de la ballena, por supuesto, que película tan increíble, güey. Fue un muy buen año para esa clase de cine, ¿no? Sí, totalmente. Porque recuerdo que el año pasado fue cuando ganó Parásitos. No, fue en el 2019. 2019. Entonces, el año pasado, ¿quién chingados ganó, güey? El año pasado fue una mierda a los Óscares, güey. Fue cuando Will Smith le pegó a Chris Rock. ¿A poco lleva un año esa mamada, güey? Sí, sí, sí. Puta madre. Ah, pues de hecho ganó algo Will Smith, ¿no? De mejor actor. Mejor actor, sí, güey. Pero bueno, o sea, hace un tiempo que no veíamos un año tan bueno para las propuestas cinematográficas. Pues sí, güey, como novedosas. Sí, sí, güey. No diría reales, porque bueno, todas son reales, güey. Pero a las más artísticas. A las más artísticas, sí. Sí, sí. Sí, no, y aparte, bueno, o sea, de suerte que esas escenas, muchas de las escenas de acción y todo ese pedo, estaban llenos de efectos prácticos, güey. O sea... Se nota, güey. Sí, se nota, cabrón. No mames, cabrón. O sea, y utilizaban mucho a favor el manejo de la cámara para hacer escenas muy cabronas, güey. Por ejemplo, cuando la primera escena en la que Evelyn se está yendo hacia atrás con la silla y cambia de dimensión y se rompe la pantalla. Ese movimiento de cómo se fue haciendo para atrás fue un manejo de cámara del obtulador, de estarlo manejando, güey, al momento de hacer los movimientos. O sea, se nota que entre más rápido sea el obtulador, los movimientos se ven más cortados. Y entre más rápido sea... No, perdón, entre más rápido sea el obtulador, se ven más cortados. Y entre más lento sea el obtulador, el movimiento se ve como más barrido. Entonces fue un juego del obtulador para poder hacer ese movimiento como... Que sea así como entremovido, entre... ¿sabes? O sea, no, es una genialidad, güey. O sea, creatividad 100%, güey. Creatividad cabronsísima. Y eso viene desde los Daniels. Porque los Daniels, antes de hacer esta película, se dedicaban a hacer videos musicales. No, pues sí. Sí. Y se curtieron cabrón. Cabronsísimo, güey. Este... Y entonces pues tienen un conocimiento cabronsísimo de la cámara. Pero no mames, güey. Neta, son muy cabrones, güey. Muy, muy cabrones. Y aparte, no sé si sabías, pero esta película llevaron 10 años en pensarla. Sabía que tenía mucho tiempo en... En escritura. En escritura, sí. No sé cuánto tiempo tuve en producción, pero por ahí vi en esos videos. ¿Sabías que? No sé qué chingados. Ah, pues. Sí. El proyecto de todo en todas partes al mismo tiempo llevaba más de 10 años. O no sé qué. No sé cuánto tiempo lleve. Dice Bernie que 10 años. Deben ser 10 años. Pero vi eso, güey. Que duró mucho tiempo antes de poder ser realizado. ¿Pero por qué? Pues porque fue un proyecto que empezaron ellos escribiendo, güey. Y pues... Es que es creación totalmente de ellos, güey. Cuando es este guión original, normalmente es así. Son películas que tienen años escribiéndose. Porque cuando es guión adaptado, pues simplemente agarran el guión de otra cosa. Le hacen una chequeadita y le cambian cositas y lo adaptan a cine, güey. Yo. Y es más sencillo. Pero cuando tú escribes el guión de una película, no mames. Es algo muy difícil, güey. ¿No se te hace que se nota mucho, güey? Sí. Cuando una película es un guión original y cuando es un guión adaptado. Adaptado, sí. Porque esta película... Debo decir que esa es una cosa que... Entre que me gustó mucho y entre que a veces me confundía. Esta película es rara, güey. Muy rara. Es una película extraña. Sí. A veces están pasando... A veces... Todo en todas partes al mismo tiempo, güey. A veces siento que esta película tiene el mismo problema... Problema... Cuestión. Ajá. Que tenía Marvel contra Capcom 3. Marvel contra Capcom 3 para mí es uno que tenía una jugabilidad muy chingona... Pero el brillito y la verga y salió un mono y atrás estaba andando de putazos y entraba el otro. Y no entendías qué estaba pasando en la pantalla, güey. Sí. Siento que a veces pasa eso, güey. Sí, man. Como que hay mucho en la pantalla y no... O sea, como que te confunde visualmente. ¿Sabes qué me pasa a mí con eso, güey? ¿Qué me pasa? Algo así, güey. Muchos me van a odiar, güey. Pero eso no me gusta. Este... ¿Cómo se llama este...? Ay, güey. Se me llama un nombre. Super... ¿Bro? ¿Bro? ¿Super Mario Bros? No, el Bro... Ah, sí. ¿Cómo se llama este? Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. Brawl es el de GameCube. No, y en general los Smash Bros, güey. Nunca me han gustado, güey. Justamente por eso. Porque siento que pasan mil cosas en la pantalla, güey. Estoy de acuerdo, güey. O sea, he jugado Smash. Sí, es muy divertido. Sí, pero a veces es como de, güey, ¿dónde estoy? Sí, Simón. Y creo que... Sí, sí. Justamente pasa esto en esta película, güey. Y creo que dicen la clave, ¿eh? Yo creo que por eso no me termina de encantar. Veo la genialidad de la película, pero creo que sí me genera eso de... Verga, ahorita... ¿Dónde chingados está la historia, güey? O puta, o sea, ¿por qué estos quiénes son, güey? Sí, eso, güey. O verga, ¿esto es el principal o no es el principal, güey? O... Sí. Llega un punto en el que es de... Bueno, güey, este... Wong Wong era un viejito chido y luego de pronto es el más capo, güey. Y luego es bueno y luego es malo. Y luego... No entiendo, güey. Y luego, este... Por ejemplo, la primera vez que muere Evelyn cuando te presentan los créditos a la mitad. Como de, güey, ¿qué? ¿Qué? No entiendo. Es que ¿sabes qué pasa, güey? Creo que es una película que tienes que verla dos veces. Es probable. Sí, es una película que tienes que verla incluso hasta más de dos veces. Porque yo la primera vez que la vi sí me confundió esas escenas. Pero ya que la vuelves a ver, como que le agarras más el hilo. Porque sí... Es que sí tiene ese problema. Y problema entre comillas de que pasan muchas cosas a la vez. Pero sí se nota esa... Esa cuestión de que, puta, güey, ahorita ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Sí. Sí, sí, sí le ocurre. Pero al verlo dos veces, te corrige mucho esas visiones como medio raras de entender. Ahora bien. El mensaje de la película, güey. Uy, tiene un chingo. El mensaje de la película... Bueno, sí. Hay que agarrar de a uno por uno, güey. Porque tiene un chingo. ¿Cuál crees tú? Es que, bueno, hay mensajes. Depende en la parte de la película que estés. Pero ¿cuál crees tú que sería la explicación, güey? Porque te voy a decir una cosa. He estado leyendo sobre la película. Y qué pedo. Y por qué la gente no le terminó como de convencer. Y sale esto de... Es que no entiendo. Ajá. Es que no sé por qué. Digo, a mí no me pareció tan complicado de entender al final. Hace rato te decía, güey, por poco no lo entiendo. Por esto mismo de que a veces pasa y no pasa. Y la chingada. Y, güey, ¿quién es este? Y ahora, ¿de dónde salió este? Pero qué no. Que la morrita era mala. Pero ahora es buena. Pero ahora quiere a su mamá. Pero ahora no la quiere. Pero ahora la quiere matar. Pero ahora se escapa. No entiendo, güey, ¿no? Este... ¿Cuál crees tú que es el mensaje central de la película? ¿Qué es lo que trata de decir esta película? Yo como lo veo, güey, es que esta película tiene que ver con un tema que también es una visión moderna del nihilismo. Que es el nihilismo positivo. Optimista, perdón. El nihilismo optimista. Ah, verdad. El nihilismo optimista básicamente es el decir hacia muy grandes rasgos, güey. Porque es una corriente filosófica, a mi punto de vista, bastante compleja. Pero tiene que ver con esta cuestión de no importan las cosas. Simplemente están pasando las cosas. Tú disfruta las cosas. ¿Sabes? O sea, es como así. En algún momento te vas a morir. Pero en ese camino en el que te mueres o no te mueres, disfruta el camino, güey. Ya. Y también tiene que ver con esto de tú aceptar como tú, como ser humano, que el universo no vive por ti, güey. Tú vives en el universo y tú vives en las leyes que se... Tú eres una consecuencia de las leyes del universo. ¿Sabes? Es el aceptar eso. Y creo que tiene que ver... Ese es el mensaje de la película. Por eso, la hija... El diálogo que tiene con la hija como piedra es totalmente todo el... Se resume la película ahí, güey. Que le dice... Yo también creo, güey, que ahí está el pedo. Sí. Es cuando le dice... Discúlpame, ¿no? O sea, discúlpame. No, no pasa nada. Esa parte tiene varias cosas, güey. Por eso digo... Mira, güey, sí, lo que quieras. Pero tú entras a ese clip de YouTube específicamente... Sí. Y la gente está de acuerdo en eso, güey. De que son dos minutos y medio. Tres minutos de nada, güey. No hay nada. Solo hay dos piedras. De dos absurdos. De un absurdo. De un absurdo, ¿no? Y tiene más fuerza, güey, que muchas escenas del cine que tienen una producción encabronada, güey. Son dos piedras viendo al horizonte con dos ojitos, güey. Sí. Y, güey, te dan una lección sobre la vida increíble, güey. Este diálogo en el que le dice... Porque lo que están tratando de dar a entender es que en ese universo las condiciones para que la vida en la Tierra existiera no fueron buenas. Y creo que dice Joy, en este universo las condiciones para la vida no existieron, como en la mayoría. O sea, te hace entender que, bueno, güey, el hecho de que la vida exista como la conoces es una cosa increíble, güey. Es que es una cuestión multifactorial, güey. Aquí otra vez regresando a Foucault. Foucault mencionaba que no podemos ver la vida de una manera absolutista. Decir de que tú existes por esto. Son un chingo de factores. ¿Por qué? Porque para que existiera el oxígeno en la Tierra es porque hubo un chingo de factores atrás para que pudiera existir el oxígeno. ¿Sabes? O sea, es un chingo de cosas. Y eso me gusta mucho de la visión de Foucault. Él decía que en lugar de construir, o sea, de hacer un análisis constructivista, es hacer un análisis de construcción, güey. Es decir, tú agarra esta pila, la destruyes y ves qué hay dentro de la pila. Cómo funciona la pila para saber cómo funciona. El problema con esto es que es un proceso más difícil de simplemente analizarla y tratarla a replicar. Ya. ¿Sabes? Entiendo, sí. Y es justamente lo que pasa con el mensaje de esta película. Tú estás aquí porque hay un chingo de factores. Pero en lugar de decir, ah, sí, güey, estoy aquí porque me tuvieron mis papás y ya, güey. O algo muy absolutista o también este reduccionista. Hay que ver cómo hacia atrás de, güey, es que ¿de dónde vienen mis papás? De hecho, el otro día vi un TikTok que me hizo cagarme de risa. Pero dije, güey, la neta... Tienes razón. Qué buen guión le metió a ese güey. La neta no me acuerdo quién es. Que llega un vato con otro vato y le dice, ¿de dónde eres? No, pues de Estados Unidos. No, no, no. ¿De dónde eres? Ah, bueno, pues de... Del India. No, 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 no. ¿De dónde eres? No, pues de mis papás. ¿De dónde son tus papás? No, pues del India. No, no, no. ¿De dónde son tus papás? No, pues de la Tierra. ¿De dónde es la Tierra? Ah, pues del universo. ¿De dónde es la Vía Láctea? No, pues de un cúmulo de estrellas. ¿Y dónde es ese cúmulo de estrellas? Del universo. Todos venimos del universo, güey. Su puta madre, güey. ¿Sabes? O sea, realmente lo metió como comedia de... De no, 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 no. La India no, güey. ¿Sabes? Entiendo, entiendo. Pero al final y al cabo el mensaje es que sí, güey. O sea, todos venimos del mismo lugar. Y fíjate, güey. Aquí está... Por lo que yo creo que esta película... Cuando la terminé de ver dije... Es que no había otra, güey. No había otra que ganara. Esta película tiene un guión... Formidable, güey. Increíble. Que es que... Llega un punto de la película... En el que tú estás pensando eso exactamente. Porque eso es una cosa con esta película, güey. Esta película no siento que es como de... Obviamente que es... Es... Es para... Ay, sí, vamos a ver una película. Qué divertido. Porque para eso son las películas, güey. Algunas. Pero esta película yo siento que es muy para verla tú solo... Y ponerte a pensar, güey. Sí. Ponerte a pensar sobre la vida. Ponerte a pensar sobre qué has hecho. Qué estás haciendo, etcétera, etcétera. Y llega una parte... Pues al final, güey. Cuando... Cuando se abrazan y cuando todo está bien. Y cuando... Este... Pues sí. Al final... Al final de todo. Después del desmadre. Después del soliloquio de... De... Weimon. Cuando... Después de que lo apuñala con el vidrio. Al final de la película. Que es como de... Mira. De todo esto que me hiciste pensar... En el... En lo que nada importa. En lo que nada tiene sentido. En lo que... Mi vida pudo haber sido cualquier otra cosa. En cualquier otro universo. Ahora me doy cuenta... Que lo realmente importante está aquí, güey. Donde estoy. ¿No? Y... Se me hace muy interesante. Y se me hace muy cabrón. Se me hace de un... De un escritor... Con un pensamiento increíble. Que te hayan llevado a ese punto. De... Nada importa, güey. Nada importa. A... Lo que importa lo tienes aquí, güey. Sí, man. Aquí y ahora. ¿No? O sea... No tienes la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Sí, man. Pero si estás aquí... Se te están pasando cosas muy importantes... Por estar pensando en otras mamadas, ¿no, güey? Y la... Pues esto, güey. Como la metáfora de la lavandería. O sea que... Que hasta cambia de color, güey. No sé si lo notaste. Al principio se ve medio aburrido. Así medio culero. Y al final cuando regresa... Sí, tiene más luces, ¿no? Tiene más luces, güey. Y se ve como más saturado el color. Como que... No mames. Hasta la vida... Hasta la óptica que tienes de la vida cambia cuando te das cuenta de esa clase de cosas, güey. Sí. Fíjate que esta película me recuerda mucho, güey. A Los Miserables. Ah, cabrón. Sí, mucho. Los Miserables... Para los que no están... Bueno, nunca han leído Los Miserables. Es este... De este... ¿Cómo se llama? De Víctor Hugo. De Víctor Hugo, sí, man. Es una obra francesa mítica. En la historia de la humanidad, güey. Que básicamente se trata sobre la Revolución Francesa. Pero te cuentan la Revolución Francesa desde la vida de las personas que vivieron la Revolución Francesa. Entonces, le da un concepto totalmente distinto a la Revolución Francesa. Porque se enfocan en las consecuencias que hubo, pero con casos bastante realistas, güey. Y creo que esto tiene que ver mucho con la película. O sea, creo que hay una relación muy parecida, güey. De que sí, o sea, la vida que tienen estos güey está bien culera. Pero realmente, si te pones a pensarlo, la vida que tienen ellos, pues realmente no está tan culera, güey. O sea, tienen un trabajo estable. Simplemente es como que agarrar el pedo de cómo manejarlo en Estados Unidos. Y de ahí ya se pueden vivir bien, güey. Porque gran parte... Mira, güey. Eso también se hizo bien chido, güey. Me dijo mi hermano, güey. Mi hermano que vivió un tiempo en Estados Unidos. Que uno de los temores más grandes del ciudadano estadounidense es el fisco, güey. Sí, güey. O sea, puedes escapar de todo menos del fisco, güey. Entonces, se me hace muy chido cómo es que la conversión de la película... O sea, todo está de la verga, todo está bien. Hacen un gran énfasis en eso de cuando Jamie Lee Curtis les está... Ah, qué personaje asomó. Qué graneta, qué pinche personaje asomó. No, se la asomó, güey. Se la mamó, eh. Sí, güey. Por cierto, se la... Se la voló, güey. Este... Mira, está haciendo de la verga tu declaración. Te van a multar y la chingada. Y al final... Ah, mira, qué bien. Qué bien tienes tus impuestos, güey. Es como... Parecer algo simple, güey. Pero te hace pensar como de... No mames. En las cosas más simples de la vida... Es donde está todo lo que necesitas, güey. Todo lo bueno. No necesitas un viaje multiversal para darte cuenta de que es tan simple como... Que hay mucha gratificación en tener bien tus impuestos, güey. Sí, sí. De hecho, hay una terapia psicológica que es terapia ocupacional, güey. Ok. La terapia ocupacional es normalmente cuando las personas tienen depresión, ansiedad o algo parecido. Que no encuentran como un sentido en la vida. Es decirles, ok, agarra lo más sencillo que se te puede ocurrir. Planta una planta, una flor, güey. Y cuida la flor. Es algo ocupacional, que es algo muy sencillo, güey. Pero de ahí puedes agarrarlo para otras partes de tu vida. Claro. Y llevarlo a algo más universal, por decirlo de cierta forma. Entonces, es una manera muy chingona de ver como... Sí, puede ser que te esté yendo de la verga, pero hay maneras de poderlo arreglar. O sea, no te tienes que ocupar de todo, güey. Es de paso por paso. ¿Sabes? Entonces, por eso me gusta mucho eso de cómo al final llega Evelyn con la secretaria de los impuestos. Y dice, mira, ahora sí ya lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque ya tuvo que pasar por un chingo de cosas, pero ya está arreglando lo que es importante. Exactamente, güey. ¿Qué es? Pues su negocio, su familia, la relación con su esposo. Y aparte viene del no pasa nada, güey. O sea... Cierto. Por ejemplo, el problema de su hija, pues es que no era aceptada en la familia. Y el momento en el que Evelyn le dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa quién seas, que te guste. A mí lo que me importa es que seas feliz. Es el momento en el que ella empieza a cambiar su vida también, güey. ¿Por qué? Porque realmente no tenía importancia de qué vaya a ser de su hija, güey. Porque al fin y al cabo, su hija tiene sus propias decisiones. Claro, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Totalmente. Y también una cosa que... Eso sí, lo voy a decir, güey. Una cosa que me cagó la madre de esta película, güey, es que la gente la quiso encontrar cosas para chingarla hasta donde no. Como eso, güey. Como lo de... Uy, no. Es que la hija tenía una novia. Ya ahí luego podemos ver la agenda progre. Así como de, güey, no mames. No tiene nada que ver, güey. O sea, pinche tema. Lo mencionan 20 segundos al inicio, güey. Lo mencionan 20 segundos al final, güey. O sea... Uy, no. Es que ya vi que esta película está hecha por... Ya vi. Sí. Ah, ya me di cuenta que esta película es un mensaje de estereotipo hacia los japoneses y a los asiáticos. Porque, bueno, son chinos. Pero, bueno, sí me tocó leer eso, güey. Sí, sí. A los japoneses, que alguien dijo. Pero, bueno, este es un mensaje de odio contra los chinos. Porque, ah, el estereotipo es que tengan lavanderías y restaurantes y eso. Y de, güey, no mames. No puedo creer que... Que se estén quejando de eso, güey. Que se estén quejando de eso, güey. O sea, la neta, estos últimos tiempos... Y por ahí lo posté en Twitter. Y hubo alguien que me dijo algo muy interesante. Ahorita te voy a mandar tu despedida porque tu comentario fue muy interesante. Sobre el remake de Resident Evil 4. Ya. Que la actriz de Ada Wong tuvo que cerrar sus redes sociales porque no la dejaron de chingar, güey. O sea, aquí con esta película es de... ¿Cuál es el punto del...? O sea, yo sé que los trolls de internet existen desde que existe el internet, ¿no? Y los provocadores han existido desde que la humanidad es humanidad. Pero... Lamentablemente hacen mucho ruido, güey. Hacen mucho ruido. Y yo siento que eso en parte sí te arruina ciertas experiencias, güey. Porque te voy a decir una cosa, güey. Antes de ver esta película, al leer eso, yo tenía una opinión un tanto sesgada. Voy a decir que sí caí en eso, güey. Dije... Ah, entonces voy a ver esto y esto y esto y ya sé. Y si están hablando de la agenda progre moderna, pues ya sé de qué se va a tratar esto. La vi, no fue eso. Y dije, güey, ¿qué pedo con la gente, güey? Sí, nada que ver, güey. O sea... Sí, es que es reduccionista. El internet es reduccionista, güey. O sea, el internet es en sentido de... ¿Es o no es? Y esto es súper reduccionista. Y no mames, o sea, neta. Una cosa escarosa, güey. De hecho, yo llevo años, así, años, güey, de que ya... El internet ya no... Yo ya no leo comentarios, güey. Obviamente, tus comentarios sí los leo. Porque ustedes son bien chingones. Sí, ustedes son chingones. Por ahí sale uno que otro chistosón. Sí, pero... Pero son minoría. Se pierden la arena, güey. Se pierden entre la gente que sí es buen pedo y que sí es inteligente, por cierto. No, sí son, güey. Ustedes sí son inteligentes, la neta. Este... Sí, o sea, por ejemplo, yo cuando entro a TikTok, güey, no leo ni un puto comentario, güey. Ni un solo comentario. Nada, güey. Es que ya sabes lo que te vas a encontrar, güey. Y la neta no vale la pena, güey. Sí. La neta no vale la pena. Yo siento que ya estamos en ese momento de la vida en el que uno puede encontrar cosas que fortalezcan su entendimiento, su opinión de las cosas, sin necesidad de que llegues a irte con la corriente, güey. Sí, exacto. Y yo siento que esta película es con la que menos se puede hacer eso, güey. Porque no es una película para decir es o no es. Sí, no. O sea, esta película tiene grises y grises y grises y grises y tiene tantos grises que hasta te confundes, güey. Sí, sí. ¿Sabes? No creo que sea esa clase de película. Por eso, al hablar del review de esta película, una parte que se me hizo muy curiosa fue el review bombing. Porque, güey, no sé en dónde cabe. Sí, no. O sea, entiendo que sí, güey, a cualquier cosa le pueden tirar mierda, ¿no? Es una cosa incluso que está de moda, güey. Sí, sí. Lamentablemente. Y luego la gente dice, los fans que se quejan. No, güey. Esa gente no son fans, güey. Nada. Es gente que nomás está chingando. Sí, sí. Pero, lamentablemente, güey, y digo, ya después que la vi, pues entendí esto, ¿verdad? Que no puede ser así de reduccionista. Y me di cuenta de eso, güey. Me di cuenta de que por qué hay tanto desmadre, tanto revuelo. ¿Por qué, güey? Porque es popular. Porque ganó el Oscar. Porque, no sé, güey. Esta vez no entiendo de dónde viene la crítica. Yo creo que la crítica viene, güey. Desde que Hollywood creo que se ha hecho ya lleva años, güey. Siendo un refrito del refrito y ves la misma historia mil veces, güey. Siempre te le van cambiando como cositas de que, ah, ahora este Spider-Man va a ser otro actor, güey. ¿Sabes? O sea, te están vendiendo lo mismo mil veces, güey. Yo creo que las personas están en ese punto en el que el cine ya lo ven como algo que ellos quieren que pase. Y esta película no es así, güey. Esta película es absurda. Entonces, en el ser absurda, rompe esta cuestión de lo que tú crees que es la película. Y de las expectativas que tienes de una película. Por eso creo que rompe tanto al típico vato que va a ver al cine, güey. Al público típico, ¿no? Y luego, por ejemplo, hace ratito mencionabas, güey, que por alguna razón... La escena de las piedras es como muy potente, güey. Hay un libro que me estoy leyendo que se llama La Experiencia Estética. Es de Roger Scruton. Está muy cabrón, güey. Es un libro muy bueno, güey. Son ensayos sobre filosofía del arte y la cultura, güey. No, no mames. Qué perro, güey. Está muy... ¿Cómo dices que se llama? Experiencia Estética, güey. La Experiencia Estética. Ah, la madre. Lo voy a buscar, güey. Sí, güey. Está bien barato. Es de la de Fondo Cultura Económica, güey. Ah, con razón, güey. Experiencia Estética... Bueno, ahorita me lo pasas, güey. Ahorita me lo pasas. Para que sigas con lo que ibas a decir. Está muy bueno, güey. La neta está muy cabrón. Y hace un análisis, una crítica. Hace una metacrítica a la crítica del arte, güey. Y primero entra con una crítica a la literatura, al texto. Ok. Él menciona que un texto es más criticable entre más público sea. Público se refiere a qué tanto en la sociedad está ese concepto y qué tanto el público en general, la sociedad, entienda ese concepto. Ok. ¿Sabes? Entre más sea público, más criterio va a haber. ¿Sabes? Por ejemplo, el fútbol es súper público, güey. Sí, claro. ¿Por qué? Porque las reglas son muy sencillas, güey. O sea, el fútbol es... ¿Fue gol o no fue gol? Y se acabó, güey. Es todo lo que hay, ¿no? Es todo lo que hay, güey. Entonces, por eso es que hay tanta crítica con el fútbol. Porque todo el mundo puede opinar al respecto. Y creo que la escena de las piedras, por eso es que es tan potente, güey. Porque es tan simple, pero tan sencilla, que el texto de la escena es muy pública, güey. Es un texto muy público. Es decir, todo el mundo se puede llegar a identificar con eso. Porque todo el mundo ha tenido un diálogo con alguien de... Lo único que quería es que me perdonaras. O que me pidieras perdón. O que habláramos así, tranquilos. ¿Sabes? O sea, por eso es tan potente, güey. Y además porque la historia también, en general, de la película, a pesar de que es un desvergue, la historia es bastante sencilla en la premisa. Es decir, simplemente es una persona que está tratando de arreglar su vida. Cierto. Y en el transcurso de tratar de arreglar la vida, es un puto caos, güey. ¿Por qué? Porque es una crisis. Siempre que hay un cambio fuerte, entras en crisis. Y por eso creo que es tan público el mensaje, güey. Porque todos han pasado alguna vez por alguna crisis, ¿no? Sí, exactamente. O tratar de arreglar algo sencillo, pero no saben cómo empezar, güey. Algo sencillo. Sí, eso también es cierto, güey. O sea, si te pones a pensarlo... De hecho, incluso lo mencionan, güey. Como de, ¿y por qué yo? Si yo soy la persona más aburrida. Y pues esa es la resolución de... Bueno, esta Evelyn es la más fracasada, la más aburrida de todas las, Evelyn. Que es la única que puede, este... Pues sí, güey. Así, hasta donde recuerdo, así lo mencionan. O sea, es la que menos hizo. Y es la única que puede adquirir todos los conocimientos del multiverso, ¿no? Sí, sí, güey. Como de... ¿A qué venía esto, güey? Porque ya no me acordé. ¿Qué chingados estábamos diciendo? Ah, lo de, este... Que el ser el absurdo, bueno, la más fracasada, es la solución, güey. Ah, sí. O sea... Es una cosa... No que ser fracasado sea algo con lo que la gente se puede identificar. Sino de, bueno, a veces tú sientes que no estás haciendo. Que estás muy atrasado en lo que llevas. Que no has hecho nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues... Son cosas bien simples, güey. Son problemas muy... No simples de resolver. No digo porque, bueno, ningún problema... O sea, cuando tienes un problema, pues tienes un problema. Y es del tamaño que tú lees. No es por demeritar el sufrimiento de los demás. Sino lo que digo es que son cosas con las que todos podemos caer. Porque algún día todos hemos tenido esos pensamientos, güey. Todos los hemos tenido. Todos los hemos tenido. Y yo espero que esa escena pase así a la historia, güey. Sí, sí, va a pasar, güey. Que pase a la historia. Seguro que ya pasó, güey. O sea, neta... Es increíble que una escena tan... Barata. O sea, barata de hacer. Sea más chingona que una escena que cuesta billones de dólares, güey. ¿Cuánto? Mira, güey. Es un acantilado. Son dos piedras. Grabas de cerca una. Grabas de cerca otra. Grabas el acantilado cuando se están cayendo. Se acabó, güey. Y aún así, güey. Y aún así... Sí. El mensaje que te da es... Sí, cabrón. Es una lección entera de vida, güey. Sí. Que le dice... Mira, aquí no necesitamos nada que hacer. Solo... Solo ser rocas. Lo aparte está muy quebrón porque lo complementan con escenas bien cagadas de risa, güey. Como lo del mapache, güey. Ah, que le da pinche ratatú. La ratatú y... Sí, güey. O sea, no mames, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas de la película se me hace una genialidad. Porque no solamente te habla de temas profundos, sino que te habla también de cosas súper absurdas. Pero que están cagadísimas, güey. O sea, que neta sí están muy bien hechas, güey. Sí, güey. Porque... Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero yo sí me he preguntado, güey. En otro universo, ¿esto será así? Sí. Porque digo, bueno, güey, pues... Pues sí, güey. ¿Por qué no? O sea, en otro universo, ¿por qué no pudo haber sido un live action en el que fuera un mapache en el que realmente nos descubrió? Mátala. Mátala. No, te prometo que no le voy a decir a nadie, por favor. Y luego lo entrega a pinches animales, güey. Pinche servicio de animales salvajes. Que está bien triste esa cena. O sea, no mames, se pasó de... Ah, no, es que he cagado. Ah, perra, güey. Esto fue horrible, güey. Sí, puro un mapache, güey. Sí. O sea, es una película que tiene... Como digo, tiene... Del blanco al negro... Sí. Tiene 10 millones de grises, güey. Sí, sí, sí. Eso puede, en ratos, ser un problema, una cuestión difícil. Y en otros puede ser una maravilla, güey. Sí. O sea, que bueno, de hecho, si te pones a pensarlo, pues es como parte del mensaje de la película, ¿no? Sí. Es un desvergue total. Es un desvergue total. Pero al fin y al cabo, cuando llegas a esos momentos es de... Ah, no mames. Aquí me están... O sea, no hay que escarbarle mucho para encontrar el mensaje. Es de... Ah, mira, aquí está el mensaje, güey. Sí. Aquí me están diciendo qué pedo. Por eso tampoco entiendo de... Ah, este pedo de... No es como Evangelion, güey. Ajá. Que... Ah, y es que no entendí Evangelion. Bueno, güey, pues la neta, claro, güey, no es tan simple de entender, ¿no? Pero yo siento que aquí no estuvo tan rebuscado. No, es que el final es muy sencillo, güey. O sea, el mensaje es súper sencillo. Es muy... Es muy público. O sea, el mensaje es muy público. El mensaje... Tú sabes qué está hablando porque todo el mundo ha vivido algo parecido. O sea, insatisfacción de la vida, que eso habla bien cabrón del sistema político económico que tenemos. O sea, ¿cómo es posible que un mensaje tan triste sea algo tan conocido? ¿Sabes? O sea, ¿por qué verga una persona va a saber que es no valer verga la vida? Pues porque te habla de que el capitalismo está provocando eso, güey. Cierto. O sea, de hecho, es una película muy marxista, güey. ¿Muy marxista? Muy marxista, güey. Y específicamente es materialista histórico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente la historia que tienes o la historia de la humanidad te ha llevado a lo que somos hoy en día. Sí, es verdad. Es de lo que trata la película. Y también a renunciar a muchos valores, güey. Que eso es una... Por eso yo creo que ganó el Oscar... No sé cómo se llama el actor, güey, pero Waymon. Ah, sí, güey. O sea, la neta, es el personaje... Es uno de los personajes más desarrollados cabronamente que he visto, güey. Porque te habla de esto de que incluso tienes una escena al final, güey, que le dice... Así es como peleo yo. O sea, yo... Tú crees que porque yo soy amable con la gente soy débil. Dice, no, soy estratégico. Y bla, 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 bla. Y esa es la forma en la que yo peleo. Es como de, güey, la neta... Y luego lo ves así de... Podemos dejar de pelear y ser amables como de... La vida... Sí, güey, eso tal cual. O sea, porque todo empieza, si te pones a pensarlo, por los impuestos, güey. O sea, porque ya no pueden más. Ya no saben ni qué van a hacer, güey. Y Waymon trata de mantener las cosas alegres y todo el pedo, güey. Y al final te das cuenta, güey, de que... Lo que estaba tratando de hacer Waymon era ser una persona brillante... En un mundo tan hostil, güey. Tan hostil, sí. Y eso se me hace perrísimo, güey. No, increíble. Eso se me hace maravilloso, güey. O sea, es uno de los mejores personajes que he visto en cualquier película, en cualquier cosa, güey. Sí, es increíble, güey. Sí, está mi cabrón. Lo desarrollaron muy, muy bien, güey. Sí. Muy bien. Y la neta, la actuación... No, se la me ganó, güey. Y aparte, el actor tiene una historia muy cagada, güey. O sea, muy cagada en sentido de cómo se... Cómo se metió en este pedo del cine, güey. A ver. Bueno, primero que nada, él actúa desde niño. Kehoe y Juan se llama el actor. Ajá, sí. Kehoe y Juan. Él actúa desde niño. Ajá. Y, pues, bueno, empezó... Creo que su primera película como... En la que salió como una película chingona. Fue una de Indiana Jones. Ajá. Este... De ahí se fue a los Goonies. Luego salió en otra película. Salió una con este... Brendan Fraser. Ajá. Y después desapareció, güey. Desapareció del cine porque, pues, ya no... O sea, no lo contrataban porque él ya no quería y la madre. Y cuando regresa a esta película, él ya había tenido todo un proceso, pero de vida, sí, cabronsísimo. El vato entrenó karate. O sea... No, mames. Sí, 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 mames. Su puta madre, güey. Y aparte, pues, bueno, no sé si viste su discurso de agradecimiento en los Oscars. Nomás vi el pedacito de... Ah, quiero agradecerle a mi mamá y a mi papá y no sé qué, pero no lo vi. No, venga, güey. Él menciona que, pues, él estuvo en campos de concentración. Simón, güey. O sea, así de que él llegó a Estados Unidos en un barco. O sea... Escapando de China. Sí, escapando de China, güey. ¿Sabes? Entonces... Sí, sí. Y luego su esposa... O sea, diciendo... No, pues, durante 20 años mi esposa me dijo que algún día... iba a tener un Oscar. ¿Sabes? O sea... La verga, güey. No, no. La neta es que como persona este, güey, se ve que la ha luchado bien, cabrón, güey. Por eso, güey, no fue cualquier cosa, güey. Ver a Jamie Lee Curtis con su Oscar y a... Y a Kehoi Kwan y a... Y a Mitchell Yeo también. También, güey. Y a... Brendan Fraser. Brendan Fraser, güey. O sea, es como de... Mira, güey, la industria del cine muchos años ha sido controlada por gente... Sí. Muy detestable. Pero la gente... ¿Qué es lo que decía hace rato, güey? La gente ya está entrando en una conciencia distinta. Sí. La gente ya está interesada en ver qué se propone. Por eso creo que fue un muy buen año para los Oscars, güey. Sí. Porque la gente no fue de... A ver, güey. ¿Ahora quién gana? ¿Toy Story o Toy Story 2 o la película... Live Action de Toy Story. O cosas... Pinches cosas pop predecibles y la madre. No, güey. Porque ya hay cosas interesantes para ver. Y me recuerda a esos años en los que los Oscars estaban poca madre. Por allá del 2001, 2000, 2003, 1999. Cuando eran... 95, güey. Sí, güey. Cuando las categorías empezaban a abrirse. Sí, man. Que había propuestas nuevas. Ahorita pues está cabrón que se abran porque ya... A no ser que salga otro género de cine, pues probablemente... O otra propuesta muy diferente que nunca hayamos visto, pues se van a abrir. Pero con lo que hay ahorita, te sientes otra vez como nuevo, güey. Como de no mames, no puedo creer que hayan hecho eso. Ah, no mames, qué buena película. Ah, no mames, qué buena propuesta, güey. La net, que es lo mismo que empecé diciendo. Cuando la terminé de ver, dije... Ok, ahora entiendo por qué, güey. Sí. Ahora entiendo por qué. Porque esta película... Esta película... Por lo que dije del desmadre y eso en la pantalla, pues sí, güey. A lo mejor eso es personal. Puede que haya quien no le haya molestado. Pero lo hizo bien todo, güey. La neta. O sea, si no, no hubiera recibido las nominaciones que recibió, los premios que recibió, los que ganó, bla, 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 bla. Lo hizo bien todo. Sí, sí. Es una película que hace muy bien todo. Y eso es invariable. Y eso no lo puede... No puede decir alguien que no es cierto, güey. O que... Ah, es que qué vendidos. O... Ah, compró los Óscares. La verdad, no. No, para nada, güey. La verdad, esta película... Todos los premios que tiene, después de haberla visto, siento que los tiene merecidos. Puede que haya algo que a mí no me haya gustado o que me haya gustado menos, pero la subjetividad no tiene por qué desviarte del... Güey, esta película, la neta, es una chingonería. Sí. Y eso es así. Sí, exactamente. O sea, Óscares ganó siete, güey. Siete. O sea, tampoco es como digas, no, mami. O sea, sí se llevó la noche, pero no se llevó la premiación de los Óscares, güey. Nada. O sea, el Señor de los Anillos tiene más Óscares ganados. Tiene igual... Bueno, por ahí había visto, tú sabrás mejor de eso que yo, que esta es la película más premiada. Sí, premiada en general, Simón. Pero es que no sé si el Señor de los Anillos entró en tantas premiaciones como esta porque esta es película independiente, güey. Ya. Entonces, no sé si entraron en las mismas categorías todo, güey. Porque, ¿sabes? O sea, una cosa es el Señor de los Anillos, la producción que tuvo el Señor de los Anillos y esta película, güey. Sí, digo, bueno, güey, esta pinches planos se grabaron en Nueva Zelanda, hijo de su puta madre. No, y técnicas de cámara así carisísimas, güey. Y estos vatos así de, ¿qué pedo, güey? Pues, ¿le damos o qué? Simón, güey, me conecto a las 10. O sea, para ponersele al tú por tú a esa clase de producciones, pues, bueno, güey, algo bueno tuvo que haber hecho, ¿no? Sí, totalmente. Algo bueno tuvo que haber hecho. Y uno la ve y dice, ah, sí. Sí, exactamente. Y, pues, bueno, este... Vamos a ir cerrando el análisis. ¿Qué puntuación le das, güey? Le doy... Le doy 10, güey. Cuando la vi, estaba pensando... Lo mismo de diario, güey. Pensaba en darle un 9. Por eso. Uy, no, qué mierda. Porque te... No, güey, es que... Es que sí es confuso, güey. O sea, llega un punto en el que es como de, güey, no entiendo. ¿Ese de dónde salió? ¿Quién es? ¿Por qué? Pero ahorita que le estamos hablando y que le estamos tripeando, digo, no, güey, pues, es que... O sea, eso es una cosa que es personal, ¿sabes? O sea, yo no puedo ponerme de... No, es que por eso yo sé que es una calificación personal, ¿no? O sea, sí, claro. Si no me gustó, pues no me gustó y ya está. Y le doy esa calificación. Pero siento que no afecta la experiencia de ver la película y de recibir el mensaje que me quisieron dar. Entonces, si se cumplió eso, pude ver la película, la vi a gusto, entendí el... Bueno, recibí un mensaje y yo lo interpreté como yo quise. Cumplió su función de ser una buena película. 10, güey. No puedo darle otra calificación. Sí, yo también, güey. O sea, la neta es que, repito, a mí como gusto personal no le doy el 10. Porque no es una película que diga, uy, déjala, la veo otra vez como por gusto. Eso, eso sí. Estoy de acuerdo en eso. Porque creo que es un momento... Si vas a ver esta película es porque a lo mejor llevas un chingo sin verla. Así de que años, o sea, neta, años sin verla. Sí. Y dices, tengo ganas de verla. A mi gusto. Porque sé que hay muchas personas... Por ejemplo, Quique, el carnal de Beto. Este, creo que una vez él mencionó en un comentario, ahí en Instagram, creo que la fue a ver varias veces, güey. Ok. Entonces, como que a la verga, pues no sé si tanto. A lo mejor le gustó mucho, güey. A lo mejor para él fue muy reveladora, ¿no? Quique, comenta si estoy mamando, si estoy mintiendo. ¿Cuántas veces fuiste a verla, güey? Yo sé que estás viendo esto. Sí, sin pena. No sea pene. No sea pene. Simón, entonces, pues sí, o sea, es una película que muchas personas, neta, sí consideran que es una puta obra de arte así inmaculada. Ajá. Pero, pues la neta, yo le doy 10. Siendo crítico, le doy 10, güey. Sí, tal cual. O sea, sinceramente sí, güey. Y es una película... Mira, esa es una buena, güey. Tal cual como dijo Bernie. 10, pero no la voy a volver a ver pronto. Sí, no. La neta. Yo la vi hace un año, güey. Ahí está, güey. ¿La viste nuevamente para hacer el análisis? Mira, ahí está. La vimos para hacer este pedo. Y yo sí me gustó, güey, pero ya no creo verla pronto, güey. O sea, estuvo bastante bien. Sí, definitivamente es una película muy chingona. Se merece los premios que ganó. Pero está ahí. Sí, está ahí. Sí, bueno. Así que bueno, pues este, hace que vamos a dejar el análisis. Ustedes comenten qué puntuación le dan a la película. Excelente. Qué le rescatan, porque creo que es estas películas que dependiendo tu experiencia vivida en la vida y en el momento en que la ves es lo que le puedes rescatar. Es verdad. Creo que tiene esa facultad muy cabrón esta película. Así que pues este, ya se la saben supremos, supremas. Y también este, pues en esta semana subo la, el, la cartelera. La cartelera. La cartelera. La cartelera. Y nos vamos a las despedidas. A las despedidas. ¿Tú las tienes? Yo tengo una de Emi Hatsune. Emi Hatsune dice, hola, porfa, mándanos saludos a mí y a mi hija. Siempre los vemos. De hecho, los conocí por ella. Ya tiene más de un año siguiéndolos. Somos Emi y mi hija Evelyn. Sigan así de chingones. Saludos. Bueno, despedidas. Adiós. Gracias. Y ya, güey, esa es la única. Esa es la única. Eh, yo tengo aquí varias. A ver. Eh, primero que nada, eh, tengo a Lua. Ok. Que cumpleaños el 7 de abril. Saludos, Lua. Ah, ya, ya, ya. Feliz cumpleaños. Sí, el 7, ¿qué es el 7, güey? El 7 viene siendo lo que viene siendo el domingo. ¿El viernes? Sí. Ah, sí, el viernes, güey. Mira. Pues, ¿qué se va a armar? ¿O qué onda? Sí, una salchipapa. Una salchipapa. Una salchipapa. ¡Me comí una salchipapa! ¿Viste ese video del niño, güey? Pero espérame, tengo una más. Se me olvidó, se me olvidó. También tengo un cumpleaños. Un cumpleañillos. De Naomi Marie... Naomi Marie Negrón. Así, espero decirlo bien. Que su cumpleaños fue el 29 de marzo. Nos pide un saludo. Dice que nos ve diario. Saludotes, saludos. Saludotes. Ahora sí. Ahora sí. También aquí tengo una de Fanny. Ok. Este que también cumpleaños, el 30 de abril. Mira, todos cumplen años. Ah, bueno, parece que falta un chingo, pero... Sí, pero igual. ¿Qué se va a armar? ¿Qué se va a armar? ¿Dónde vamos a ir o qué? Sí, mi amor. También tengo el saludo... La despedida, perdón, a Esmeralda Sea. Ok. Diego Cornejo y a su novia Noelia. Muy bien. Y a Eric. Saludotes, saludotes. Para ustedes, saludos. Despedidas. Ya se las saben. Túmbense con la pinche feria. Ah, no, ya no. Ya no. Perdón. No, esa vida ya no. Ya no. Luego por eso vas a la cárcel, güey. Sí, sí, es cierto, güey. Ya, acuérdate de lo que tienes que firmar cada mes. No, no, ya, ya. Ni me acuerdes, güey. Puta madre. Eso estuvo horrible. Así que bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Mándale mucho amor a Polo para sus cartas de buena conducta en la fiscalía. Ay, güey. Me toca ir el viernes, güey. El viernes. El día del cumpleaños del lujo me toca ir, sí. Bueno, pues ya qué, güey. Pero ya nos robado, güey. No, es que bueno, yo... Yo tenía en motivos, güey. Yo tenía en motivos. Eso nadie me lo puede quitar, güey. Sí, bueno. Así que pues nos vemos hasta el próximo viernes. Desfruten su Viernes Supremo. Adiós. Bye, bye. Bye.